Mamá, muchas felicidades este 10 de mayo, sabes que te quiero, que te amo y eres una gran amiga, una mujer guerrera, una persona que siempre está a mi lado, sabes que daría la vida por ti y quiero decirte que eres mi premio mayor por no solo darme la vida, sino por siempre estar a mi lado y por apoyarme en todo lo que hago. Te quiero mucho mamá.